La entrevista hoy se la voy a hacer. Mejor no, porque me habían dicho que en español... En español, sí. El Juan le mijo, el segundo. ¿Cuál es el principio? Luis, el Juan le mijo. ¿Cómo empezó tocando el piano? ¿Y cómo fue la historia? Porque imagino que llevo ya muchos años tocando el piano, pero el principio de todo, ¿cómo lo empezó? El principio de todo es tan principio que no lo recuerdo. Mi padre era un gran pianista cubano, Bebo Valdés, uno de los más grandes. Y mi madre cantaba y tocaba el piano. Entonces ellos dicen que a los tres años yo me senté a tocar melodías que escuchaba por radio y cosas que tocaba mi padre. Y yo no recuerdo nada de esto. Esto lo digo porque ellos me lo cuentan y me lo cuentan que a los tres años yo tocaba. Después a los cinco sí recuerdo que tenía un profesor de piano que me daba clase en la casa porque no tenía edad para entrar en la escuela de música. Te da todas las posibilidades armónicas, rítmicas. Y el piano es una orquesta prácticamente porque... Inclusive tú puedes llevar producciones de orquesta al piano, pero con otros instrumentos no se puede hacer eso. En mi formación musical yo aprendí muchas cosas. Aprendí piano clásico, aprendí jazz, aprendí la música cubana, los ritmos suramericanos, la música europea en general. Y entonces en este disco lo que hago es eso, romper esas fronteras que hay entre los géneros y hacer música. Pero a partir de las propias raíces afro-cubanas, y hay todo, Bach, Ramaninoff, música árabe, flamenco, música cubana. Hay todo, pero creo que está muy bien concebido este trabajo. Que realmente en la música todo es importante. Es súper importante Juan Sebastián Bach. Y los románticos o neorománticos como Ramaninoff, Mark Davies es muy importante. La música flamenco, español es súper importante. Todos los géneros tienen sus características. Y yo pienso que es importante tener una idea o conocer algo de cada una de estas cosas porque te van a ayudar mucho. Me parecería muy bueno. Es lo que yo he estado haciendo también, incluyendo fragmentos de otros autores. Y pienso que eso es bueno porque para eso tienes que tener un nivel de información, ¿no? Y eso es fantástico. Yo vine la primera vez en el 78 con una banda grande que yo tenía que se llamaba Iraquere. Y grabamos acá en Montrux en vivo. El concierto se grabó en vivo y ganamos el primer premio Grammy Award. Nuestro fue el concierto acá en Montrux. Y ahí conocí a Claude Nobbs. A Claude me fascinó. Es un personaje de verdad muy importante y muy activo. Pienso que ha sido una de las grandes figuras que ha tenido este festival como representación. y desgraciadamente lo perdimos, lo vamos a extrañar muchísimo. Pero bueno, yo vine hace ya 38 años y he venido muchas veces más después de eso y siempre ha sido bueno, muy bueno. Le diría que lo estamos extrañando mucho y lo vamos a extrañar siempre. y que hombres como él hacen falta en todas las etapas y las esferas de la vida porque son personas que inspiran, que ayudan y que ayudan al desarrollo en la vida. Hay mucho que agradecerle a Claude. ¿Quién será? ¿A quién me quiere? ¿A mí? ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime!